Aquí conviven con otro tipo de personas que trabajan en la calle como payasitos, lanzafuegos, gente que venda comida. Sí, convivimos con gente de trafuegos, gente que trae sus productos a vender, gente que vende plátanos y así. Sí. ¿Cómo se organizan todos para trabajar en el mismo lugar? ¿Cómo? ¿Cómo pueden todos trabajar sin que tú sientas que ellos quitan el dinero que te iban a dar a ti tal vez? ¿Cómo se organizan para que todos puedan sacar de aquí su sustento? No, pues no nos organizamos para quien viene y ya posee su dinerío y ahí se van. ¿Se dejan trabajar unos a otros? Sí. ¿Están conscientes que la calle es de todos? Sí, sí. ¿Qué es de cierto que aquí luego los que están trabajando andan tomados o drogados? Pues quién sabe, yo no. Yo no he visto que andan tomados. A lo mejor drogados sí, pero borrachos no. ¿Alguno de ellos ha tenido algún percance por andar en esa situación en la calle trabajando? Pues no, ahorita no. No voy a andar limpiando vidrios y no, pues no hay que decir nunca porque aquí ando. ¿Cómo fue tu primer día trabajando en esto? ¿Cómo? La primera vez dijiste, yo no voy a andar en eso. Ah, sí, sí. La primera vez que llegaste a trabajar en esto, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, pues dije, no, pues estaba bien equivocado, pues se me apreció y dije, no, pues me vine para acá a limpiar sin saber qué. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer vidrio limpio? Pues ya ni me acuerdo. ¿Te daba pena? Sí, sí, me daba vergüenza, es más que nada, me daba pena el primero, pero dije, no, pues si no hago nada, si me dan la vergüenza no voy a hacer nada y pues sí, tengo que moverme para hacer algo, va. ¿A veces has estado limpiando el vidrio y te das cuenta que conoces a la persona que va adentro? A ver, sí, me ha tocado conocidos y así, pero pues la mayoría casi no la conocemos, pero sí uno es otro. ¿Los conocidos qué te han dicho? Nada, pues nomás se ríen y que aquí andas y que no sé qué, ya me alivian a veces, me dan un 10, un 20, pero no más, sí a veces se sorprenden también. A la gente que dice que ustedes siempre andan drogados, borrachos, que asaltan, que no vean lo que hay adentro del carro porque te lo van a querer robar, ¿qué le dirías? No, pues que están bien equivocados, pues nosotros nada más andamos sobre, así va, trabajando, va, están equivocados y que piensan de esa forma. Nosotros nada más, si no quieren, pues nos retiramos y ya nos vamos sobre otro carro y así, no, nada que ver de eso, va. Bueno, de mi parte no, 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 esa cosa a mí no. No, pues lo que pasa es que no tengo estudio, por eso. ¿Y eso de venirse a poner aquí en una esquina, te deja para comer, para vivir? Sí, para mantener mi familia, para pagar renta y tengo tres niños, uno en la escuela, uno en el kinder y uno de un año y medio de brazos. ¿Trabaja tu mujer? No, no, es que no puede por los niños, tienen que ir al kinder, a la escuela y el otro cuidarlos. ¿Qué horario manejas aquí? Pues a veces hay varios horarios, a veces llego a las nueve, de nueve a cinco, a cuatro, a seis, cuando está medio crítico que no sale el dinero, hasta las seis, ocho en la noche. Oye, poco a poco la gente te va conociendo, la que pasa por aquí seguido. Sí, sí, pues de hecho ya somos conocidos, ya nos conoce varia gente. El temor que pudiera haber en algún momento hacia ustedes o de ustedes hacia la gente, porque también no sabes quién viene en el carro, ¿verdad? Se va disminuyendo conforme se va uno familiarizando. No, pues es que a veces corremos riesgo aquí de que, pues un atropellamiento o algo así. Ya ve que cuando la balacera, pues también que nos toquen una bala perdida porque estos no se fijan, van tirando. ¿Ya han atropellado a algún compañero o a usted le han dado algún golpe? No, hasta ahorita gracias a Dios no ha pasado nada aquí, todos estamos bien. ¿La gente a veces les hace groserías? Ah, sí, hay mucha gente que se enoja, se pone prepotente. De hecho hace poco me dijeron que iban a echar los soldados, los militares, las señoras que pasó y no creen que limpiaron. Pero como parecía que a Adrián iba a limpiar el vidrio y casi siempre era la misma señora y ya... La señora sí me conocía, pero yo como pasaba en dos carros diferentes y le echaba y ya no me... Ah, ya la regué, porque pues era la misma señora y... Sí, de hecho un día me llegó así, no entiendes, te voy a echar los militares, va. Yo no he hablado, pues discúlpeme, es que no la había conocido, porque pues los rayos del sol en el parabrisas se encandilan a uno a los ojos, va. Y pues no ve la persona que viene adentro. Claro. También me imagino que hay gente que les toma cariño. Ah, hay mucha gente que sí pasa. Una licenciada, de hecho acá de la procuraduría pasaba y nos regalaba unos sánduices, unos jugos, hasta he hecho unos chocolates también. Pero pues hay mucha gente, hay gente que sí, gente que no quiere y se enoja. A veces hasta la salida en el carro y a veces le atropellan los dedos del pie y todo. ¿Ya te han atropellado los dedos de los pies? Sí, una vez un carro hasta se paró y me quedo en la llanta arriba y me quedo en la llanta arriba para que... para mi tierra. Pero pues ya tiene rato eso, ya tiene mucho. Entre ustedes, los compañeros que están limpiando los autos, hay camaradería, hay amistad, con algunos supongo que no, como en todo, ¿verdad? Ah, sí, a veces hay indiferencia entre uno mismo porque pues a veces uno quiere, o sea, debe algo, un dinerito y tiene que uno limpiarlo. A veces uno solo, a veces llega el compañero y le quiere apoyar a uno. No, pues yo ando solo, ay, se enojan y así pasa. Pero a veces porque le dan diez y a veces a un compañero le falta que guarde la moneda, no me dieron un peso, dos pesos, vean. Pero es porque, no sé, es que varios así, no todos somos iguales, pero soy unos que sí lo hacen, quién sabe, por necesidad a lo mejor. ¿Y cómo se organizan? ¿Puede llegar la persona que quiera o ustedes deciden si puede venir a alguien? ¿De alguna manera hay como liderazgo aquí? ¿Se organizan o llega el que sea? Pues de hecho aquí en este semáforo casi somos puros de ahí de la colonia, de hecho yo tengo 20 años aquí ya y casi somos puros de ahí de la colonia. Bueno, uno que otro sí es de otra colonia, pero pues es conocido de otro, va, y el otro lo trae y se arrima, sí, y es cuando se van metiendo y ya. ¿Y si llega alguien que ustedes no conocen, cómo le hacen o cómo le hacen? No, pues nomás lo catalogamos, que no sea, que no ande regando el tepache o algo así, va. Porque muchas personas llegan y uno ya conoce a la gente, va, y ese no, porque se enoja o cualquier cosa, va. Pero hay otros que no, llegan de otra ciudad, a veces de otra ciudad y de otra colonia y llegan así muy alterados, así no sé de qué onda, y en vez de eso nos avientan la policía, porque esos otros, por uno la llevamos todos. Y luego, como en todo grupo, habrá algunos que tuvieron o están teniendo un mal día, que se levantaron de malas, que anda uno más fastidiado que otros días, y pues eso también hay que controlarlo, porque al final de cuentas tiene uno que tratar bien a la gente, ¿verdad? Sí, pues la gente no tiene nada de culpa de eso, pues aquí a veces uno mismo se anda ahí peleando por lo mismo, pues uno no llega de humor, otro sí, y otro, pues como somos camaradas y nos llevamos así bromeando, y al otro no anda de humor y es cuando estalla la bomba y nos agarramos ahí a veces las chicas. Oiga, ¿pasa que también algunas veces llegan borrachos o drogados? Pues a veces llegan crudos también, yo también tomo agua para que no, pero pues yo ahí en la casa, no me gusta andar aquí porque pues la gente te mira, aquí andas todo briago, y si no, pues para eso quieren el dinero, ¿verdad? A lo mejor no les damos. A lo mejor yo prefiero, sí me chueve muy chévere, pero ahí en la casa con familia a veces, si sobra hasta un pollito o algo así, pero está bien difícil, sí. Oiga, usted pues no tiene ninguna prestación de servicio médico ni nada, cuando usted se enferma, ¿dónde va a dar? No, pues al popular, mi familia, mis niños todos tenemos seguro popular, por parte del gobierno, no más. De hecho hace poco se me enfermó un niño, ahora que cayó el granizo, un lunes parece. Fui por ahí al kinder, no alcanzamos a llegar a la casa con la granizada, se refrescó y al otro día se enfermó. Duró toda la semana sin ir al kinder, pero ya le compré medicinas, ahí anda alivinándose ya. Entonces aquí sale dinero para todos los que están, se lo dividen, ¿cómo es? O cada quien se queda el que le dan, ¿cómo es eso? Sí, no, cada quien, si yo limpio, pues a mí me dan, pues es, si limpio yo y otro, un carro solo, me dan cinco pesos, pues es mi temita. Y eso, michi, michi. Hay que ser, este, honesto. Sí. ¿Verdad? Leal con el compañero. Sí, pues sí. Oiga, a mí me ha pasado que a veces no traigo moneda y como quiera limpian el parabrisas. Sí, no, pues a la vuelta que me vean, cuidado aquí, comprendemos cuando hay feria y cuando no, pues ya pasan, se van a ir a la otra vuelta, vuelven a pasar bien. A veces hasta nos hablan, ven, ven, te debía un barro sobre eso. Así es. ¿Usted recomendaría que la gente que trabaje en la calle? No, pues no, es un riesgo, es un riesgo que corremos. No, no más en el semáforo, en todos lados, pues un taquero, puede ser un, ahí en el 16 mataron a un chavo ahí. Una bala perdida por un, que estaba viendo flores y una bala perdida y les dio. Bueno, es un peín, en el periódico también sale. Oiga, ¿y cómo se llevan, por ejemplo? A veces están ustedes, pero a la vez hay uno que lanza fuego, luego hay uno que hace malabares, luego también andan los que venden pies. Entonces, ¿ahí cómo se organizan o todos pueden o cómo le hacen? No, pues cada quien su negocio, cada quien su negocio. ¿La calle es de todos? Sí. Es libre la calle, digo. ¿Hay alguien que ha querido venir a organizarlos? ¿De alguna manera regentearlos? ¿Alguien que diga yo los organizo y me llevo un porcentaje? No. No, y si eso fuera, pues nadie le hiciera casa. Sí, pues no le conviene a nadie. ¿Cómo es un día para usted? Platíqueme un día de su vida, de los que vienen aquí. ¿A qué hora se levantan? No, pues yo me levanto a la mañana, pero no, ahí en la casa. Pues ya les doy más a mis niños y ya me vengo a limpiar. Digo, no me voy, ahí cuídense. Me vengo caminando, llevo acá por la corregidora y me vengo caminando. ¿Cuánto hace caminando? Una media hora. Media hora, ya llego y aquí me pongo a limpiar. Y a veces me vengo sin almorzar, ya limpio una media hora, una hora y ya saco para el almuerzo y me voy a almorzar. ¿Por aquí en algún restaurancito o dónde? No, pues una fonda que está acá para atrás. Luego regresa a darle otro rato. Sí, ya regreso a darle ya hasta las 4 o 5. Si bien, si no más tarde, si no es más tarde que darle. ¿Hay algunas horas en que saquen más que otras o varía? Pues sí, la hora pico es la que hay más tráfico, más movimiento. ¿Cuando la gente se va de la oficina a comer? Cuando regresa a trabajar. Sí, pues la hora pico es la que más. Pues hay más carros y uno le da más y entre más limpio pues a veces nos da más. ¿Cuánto tiempo piensas seguir aquí trabajando en esto? Pues lo que pasa es que yo no termine ni la primaria y... en la calle. No, pues yo trabajé también en una carpintería, una maderería, haciendo muebles estos rústicos. Y ahí trabajé yo y ahí trabajé. Ahí sí estuve un tiempo y sigue trabajando. Pero después ya la señora, no sé, hubo indiferencia y me salí de trabajar y ya. Me vine nuevamente para acá. ¿Qué le diría a sus hijos si alguno dijera, pues yo tampoco quiero estudiar y quiero trabajar como mi papá? No, yo sí les digo que mejor le echen ganas o que está bien difícil aquí. Si ya está cabrón más delante se va a poner más que yo. Entonces le digo, no, mejor. A duras penas, pero estudienle para duras secundarias, cabrón, es para que busquen un trabajito más o menos. ¿Usted tiene hermanos? Sí. ¿Ellos a qué se dedican? Nada, pues tiene su trabajo. Tengo un hermano, un mayor, trabaja. Pero él sí estudió y todo y tengo una hermana también que estudió y trabaja allí en el municipio. ¿Y usted por qué no trabajó? Digo, no estudió, perdón. Pues es que es el que la juventud también. Luego sin apoyo de padres ni madres, yo me creí con mi abuela y pues ella su trabajo y no da cuenta que no pone atención o decir, órale, vete a la escuela o vamos, te voy a dejar o hay que es cosa. Y los padres son muy fundamentales en la vida. ¿Y los hermanos? Pero los hermanos sí estaban estudiando, o sea, el ejemplo... No, es que ella cuenta que mi hermana se creó con mi mamá y mi hermano otro pues... se creó con nosotros, pero él cuenta que él se fue de militar. Temprano se fue. Y ya duró varios años y pues él ahorita está trabajando. ¿Pero ustedes de hambre no se mueren? No, no, menos mi familia. Sí. Sí, a veces que sí día nos la vemos así en crítica porque pues... que no hay peso y que no sale, pero por... En cuestión, cuando llueve vaya, ya que ahí no puede trabajar uno y... Cuando llueve sí a veces... ¿Qué hunde consigo lana para darle de comer, viste? Está ahí, cabrón. ¿Porque sí anda al día? O sea, al día que no trabaje... Sí, al día, lo que saque es lo que... ¿No tiene ahorradito como para una semana no trabajo y cómo? A veces sí, cuando así me... Cuando siente pues lluvia así que... Ahí digo, bueno, pues hay que guarda esto va... Cien, cincuenta, así. Pues aguarda, aguarda. Y a veces que ya llueve así, pues ya he perdido tengo ahí... Con que... Con el refri a veces hay que llevo así, cualquier cosa. El gremio o el grupo de personas discapacitadas por mutilación, por este... La razón que sea. Y están confinados a sillas de ruedas durante mucho tiempo y las famosas llagas que surgen por la tensión de las sillas de ruedas pues con zonas del cuerpo que no están diseñadas para tener ese contacto y se desgaste físico. A veces... Batallo por lo mismo de las heridas, pero pues aquí estoy luchando con... Primeramente con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que es el que... Me ha dado una fortaleza, pues digamos que hasta el momento hasta... No tengo nada que... Que pedirle más, más que seguir adelante. Pues hemos conocido historias pues también muy bonitas y también historias muy tristes, pues de todo nos ha tocado experimentar desde que empezamos a... A conocerlos, a platicar con ellos. Una vez me acuerdo que uno de los muchachos que están ahí en las calles se espera hasta que terminamos de entregar la comida, que platicamos con ellos, todo. Ya se van todos y él se espera y se espera. Entonces yo dije, no, pues como que quiere platicar o algo. No, pues cuando se van todos se me acerca y me dice... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!